Que a veces yo te levanto a rayar el tío Y que mi milión va a durar siempre a llegar la noche Y pronto venga la aurora llena me goce Tu millón se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Ale! ¡Muchísimas gracias! ¡Un placerla siempre te vida! ¡Gracias!